Celebrando con gran goza, el rey está aquí. Y llegamos a fin de año y con salud, con salud y con todas las bendiciones del mundo. Claro que sí. Gracias a Dios. Vamos terminando el año con nuestra familia, muy bien. Cantaremos celebrando su poder, con alegría y corazón. Como él, por la placa y nombre del Señor, celebraremos su poder. Último día del año hoy, para mí es hoy, porque yo ya desde hoy estoy en fiesta. Con el Señor, pues. ¡Eh, papá! El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, el exceso de Israel, el poderoso de Israel. Y el 31 vamos a estar esperándolo en la iglesia, el año nuevo ahí, esperándolo al poderoso de Israel. Él siempre nos está esperando, nosotros somos lo que nunca lo esperamos. Gracias. Gracias.